El Partido Revolucionario Moderno, el PRM, informó que este jueves va a iniciar esta denuncia internacional contra el supuesto fraude que se intentó durante la jornada electoral del pasado domingo. Es lo que dice el PRM. La información la ofrece Roberto Álvarez, quien es el encargado de la dirección internacional de la entidad. Todo indica que las acciones desmedidas que produjeron este boicot fueron dirigidas por el poder. Es más, el retroceso político ha llegado a tal punto en nuestro país que el Ministerio de Defensa se ha convertido en el centro de estrategia de la campaña del PLD. Le informaron además que en los próximos días el PRM va a ejecutar un plan de acción a nivel nacional para mantener la denuncia sobre el boicot contra los comicios.